No, qué va, pero es porque se apoya con la de medio. Naruto. No, no, no. Arriba es de Naruto, me encanta. Tiene un pelo precioso. No hay Coca-Cola. No lo tiene pelo, tú no. Pero tiene un pelo blanco precioso. Qué bueno. Sí, en los cojones también tengo algunos. ¿Estás bien blancos? Si ven lo que he disfrutado con eso este finde, Isaac, lo que ha disfrutado este finde, no, porque es que estás calvo. Sí, pues tú estás calvo. ¿Ya sabes lo que te espera? Sí. Y otros, los demás, claro, también. Vale. Lo he disfrutado. Es que en el pueblo como en la cuadrilla. Está vigilando el tiempo. Uno, dos y yo. Porque Manolo yo le clarea que te cagas. Sí, 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 muchas aberturas entre pelo y pelo. Bueno, Manolo, lo vamos a contactar. No es como el coño en la zona. Estábamos en Santuchu. Fiti, fiti, los otros son dos calvos. ¿Qué es eso? ¿Qué estás viviendo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis calvos. Están todos calvos. Hoy vamos a acabar todos en prisión. Y aquí yo un poco. No están moviendo entradas ya, pero... Sí, 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 aquí el único que tiene todo el pelo y negro es yo. ¿Eh? ¿Has dicho? Alguna entrada y morir yo. Tengo unas entradas de la hostia, dos de los 16 años. Qué pena que se ha ido. Tocamos, tocamos. La invasión de los cartonautas. No es posible. Los cartonautas, dices. La invasión de los ultracuerpos. Yo antes la llevaba más de lo que dije hay mucho para aquí para abajo. Tengo algo profundo. La barba como la tienes. La perilla la tengo blanca, punto. Así que me cojo, me rasuro y no sabe ni 10. Tienes una mancha en la camiseta. Ahora porque lo confieso en confianza. Isa, tiene una mancha en la camiseta. Mira, el troncho, sí tiene 10 años menos que yo. Como vamos a explicar siempre las manchas de los hombres. Bueno, no la he citado hoy, perdón. Manolo, a ti que no te salga blanco ya. 10 años menos que yo, dices. ¿Tiene alguno blanco también por aquí, de vez en cuando? ¿Y en los cojones también? Sí.